Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos en este día lunes 16 de septiembre del 2024 a su edición favorita en los deportes, su programa por supuesto Cato Media Sports. A través de la señal de Cato Media Televisión y en redes sociales también, ahí lo tienen en pantalla, arroba Cato Media guión bajo UCSG, no tiene pretexto, no tiene excusa para seguirnos en cada una de las plataformas. Y hasta en la FM, frecuencia modulada de la radio, 97.3 radio universitaria. Rapidito empezamos este día lunes porque hay mucho que contar, mucho que analizar en una nueva fecha de Liga Pro en la que hubo varias sorpresas. Una paliza señores, al actual líder, Liga Deportiva Universitaria de Quito, recibió cuatro por parte de Limbabura. Eso y mucho más hoy en este programa que promete mucho. Empiezo por supuesto por mi lado derecho con el señor Diego el encorbatado Almeida. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? Oiga, me hace quedar mal sin corbata otra vez. Pero bueno, ¿qué tal compañeros? Buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Bueno, un Barcelona que gana con una jugada polémica, un MLE que en el primer tiempo fue un poco superior, pero de ahí Independiente también deja muchas dudas. Y Liga de Quito le termina afectando creo que las vacaciones que les dieron de casi una semana a los jugadores. Pero si bien es cierto, yo lo veo comentando y Liga de Quito ha sido también un equipo irregular como todos los equipos de Liga Pro. Muy bien, muchas gracias Diego. Oiga, un gusto siempre verlo mi querido colega. Igualmente Javi. No puedo decir lo mismo de los demás, o sobre todo de uno que usted lo sabe, que ojalá nos deje hablar hoy, ¿no? Pero primero empezamos con el señor Giannino, Giannino Falloni. ¿Cómo estás Giannino? Buenas noches. ¿Qué tal Javi? Muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todos mis compañeros y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y de la televisión. Bueno, una fecha que estuvo marcada principalmente por las irregularidades de todos los equipos de campeonato. Quedó en evidencia que ninguno está para ganar una etapa perfecta. Creo que está más que claro que por más que parezca que un equipo puede estar del todo bien, siempre va a estar marcado por ciertas falencias. No digo que el día de partida universitaria vaya a decaer. No digo que es el fin de su etapa, pero sí es un partido que les puede llegar a costar caro más que nada por el rival. Porque siento que lo que le queda de competencia es el rival más débil que tenía. Muy bien, muchas gracias, señor. Y Giannino nos pasa el nombre de su gel más tardecito, porque está pero impecable. Y así es, precioso. Como tiene que ser un lunes. Señor Jorge Aguirre, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? A los compañeros, muy buenas noches al público que nos escucha a través de la pantalla. Primer día de la semana y la verdad una jornada de Liga Pro con muchos partidos atractivos. Yo creo que la gran mayoría, por no decir todos, han sido bastante entretenidos para el público presente. Sobre todo el 4-0 que se llevó Liga de Quinto enfrentando a Limbabura. También la victoria polémica que tuvo Barcelona sobre el 4 de Macará. La victoria independiente del Valle ante clubes por MLEC. Y el gran partido de la fecha que fue el día viernes entre la Orense y la Católica. La verdad, muchas sensaciones y muchas sorpresas pasaron en esta sexta fecha de la Liga Pro. Y ahorita que se va a estar jugando el técnico en libertad, que esperemos que también sea un gran partido atractivo para el público y para nosotros, para analizarlo el día de mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Oiga, bueno, empezamos, ¿no? Ah, no, me olvidaba. Señor Andrés Mosquera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? A la media horita. O sea, cómico el señor, ¿no? Saludos a los compañeros y abrazo siempre a la gente que está del otro lado. A ver, el campeonato de fútbol, marcado por la irregularidad, tremenda. Todos los equipos, unas fechas están bien, otros están mal. En Liga de Quito me parece que yo decía en el grupo que tenemos aquí con los compañeros, ese partido se vuelve a jugar cien veces y no vuelve a pasar eso. Liga de Quito abusó del exceso de confianza, de mirar al rival por debajo del hombro, lo cual en el fútbol te pasa factura y termina pasando, le terminó la liga pasando. Muy débil en defensa, un medio campo también quebrado por completo y pasó factura. La verdad es que si me ponían a analizarme el partido, el partido tenía que haber acabado 6-0. Por Domínguez que salvó dos, tres pelotas y ahí Liga de Quito cerrado. Lo de Barcelona también mucha irregularidad. Se ve que ya empieza esta nueva evolución en Barcelona. Ingresó juveniles. Usma y Gómez. Dos juveniles. La refundación. La refundación empieza con victoria, siempre es importante ganar. Ustedes háganse responsables de sus palabras. Esa refundación yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Lo de Melec, mucho corazón, mucha otra clase de argumentos, pero desde el fútbol nada. Independiente del Valle también, la verdad que no gana, pero no convence. Entonces ya estaremos analizando los demás partidos. Muy bien, así es. Y vamos con los partidos, precisamente vamos con todos esos resultados. Mucho ruido y pocas nueces, dicen, también del club Sport Melec, porque perdió una vez más, no es sorpresa, en esta segunda etapa. Están los resultados, mi querido Diego, por favor. Sí, Javi. El día viernes arrancaba esta sexta fecha de la segunda etapa de la Liga Pro con el partido entre Orense y Universidad Católica, donde ambos equipos empataban con el marcador de 2x2. Partidazo. Partidazo, partidazo. Sí, el mejor partido de esta fecha. Démela entonces. ¿Ah? Démela entonces. ¿Se la doy, se la doy, se la doy? Listo. Y yo le dije, el partido de la fecha, pero usted quiere dar, ahora es el de Liga Imbabura. Yo no dije eso. Jorge también ha dicho, ¿no? El partido de la fecha. Semanas atrás quiere dar el partido de Orense contra Imbabura como el partido de la fecha. Muy bien. Pero bueno, arrancando la jornada del día sábado, Delfín empataba 0x0. También es un filósofo usted, porque miren la música que le ponen. Y eso que Gary está de vacaciones. Ya mi amor. A la que se quede hasta el próximo año de vacaciones. Y usted me está escuchando, así que dele, dele, dele. Imbabura con una contundente victoria sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito de 4 a 0. Independiente del Valle, 2x1, lograba una victoria ante Emelec. Empezando la jornada del día domingo, el Nacional lograba una victoria ante Cumbaya de 2 a 1. Sociedad Deportiva Aucas perdió en condición de local ante Muchucruna 2 a 1. Muy preocupante lo de Udel Místico, ¿no? De Udel Místico con un derrota. Sí. Barcelona recibía a Macaray y ganaba 2 a 1. Y en estos momentos que se está disputando el partido y el último partido de esta fecha, número 6, técnico universitario ante Libertad de Loja. Muy bien, gracias, señor Almeida. Empezamos contigo, Yanino. ¿Qué pasó con Barcelona? ¿No? 2-1. ¿Qué significa este marcador? Apretado. Realmente fue un partido que convenció nuevamente. Hola. Oiga, déjalo. ¿Qué le pasa? Es un partido del cual no nos podemos engañar. Siento que Barcelona no fue dominante en todo el partido. Creo que en el primer tiempo tuvo los primeros 20-30 minutos de alta intensidad. Eso sí podría decir que sí es de aplaudir por el cuadro de Aire-Holland. Pero al fin y al cabo se fue desmoronando. Llegó el empate de Universidad Católica. Incluso al arranque del segundo tiempo se vio un Macará mucho más insistente que buscaba ponerse ventaja. Incluso tuvo la oportunidad con el picante Muñoz ese tiro al palo que le pega frente al arco de Víctor Mendoza. Por lo que sí se vio un Barcelona un poco más intenso, pero al fin y al cabo es algo que no termina de convencer. Muy bien. Jorge, dicen por ahí que el venezolano Bello, Eduard Bello, fue la figura de este partido. O más bien el mejor partido con la camiseta amarilla de Bello. ¿Estás de acuerdo con ello? Para mí, Javi, esperaba que me hicieras esa pregunta porque la verdad comparto. Eduard Bello es el mejor partido que ha hecho en su etapa en Barcelona. Por más el golazo que hizo contra Imbabura y todos los partidos fueron demasiado irregulares. El partido de Eduard Bello ante Macará el día de ayer fue el mejor. Ya Ariel Holland ya sabe que tiene que jugar por la banda, pero ya más en el tema de ir por afuera. No por dentro, como en los anteriores partidos que le estaba yendo muy mal. Y la verdad que también me impresionó las anticipaciones que le hacía a los mediocampos, como Leónel Álvarez, no el director técnico de Embelec, sino el de Macará. Y también a Josef Espinoza. Y que gracias al primer gol, por una intercepción de Eduard Bello, es que nace el primer gol de Barcelona. Entonces para mí Eduard Bello, la verdad, fue una de las figuras más destacadas junto con Octavio Rivero. Que por más de haber hecho el doblete y con polémica, igual para mí fueron las figuras. Y algo más que recalcar, para mí fue que en el segundo tiempo, cuando entró el juvenil Gómez, fue de costado derecho y Janer Corozo se lo vio ocupando la posición de interior, por la cual juega detrás del 9. Entonces lo que a mí sí me sorprendió es que Janer Corozo lo hizo muy bien, porque se acopalaba tanto a Eduard Bello por izquierda como a Gómez por derecha. Y así les daba ocasiones para que los volantes apretaran y creen ocasiones, que las cuales les faltaba finalidad. Y eso también le pasó factura a Barcelona el día de ayer en el segundo tiempo. Pero lo de Bello yo creo que tampoco es para aplaudir. Yo creo que cumplió y tal vez un poco más. Empezó muy bien, pero se fue desmoronando. Me hace ruido escuchar que fue el mejor partido de Bello, porque yo vi el partido y para mí los 20 primeros minutos del primer tiempo y nada más. Ajá, es lo que me decía. Es que para mí ayudó en lo colectivo y ayudó en lo individual. Y es por eso mismo que el primer gol de Barcelona es que nace por una intercepción de Eduard Bello. Por eso, los primeros minutos de Eduard Bello ha sido el mejor partido que ha hecho en Barcelona. Señor Mosquera, lo escuchamos. A ver, bueno, lo de Eduard Bello me gustó. Los primeros consiguen con los 20 minutos. Recordemos que el fútbol no dura 20 minutos. El fútbol dura 90 y un poco más. Lo de Octavio Rivero, la verdad que me llama mucho la atención porque está haciendo los goles. Seis goles en seis partidos. Es lo que Barcelona necesitaba después de la salida del polaco. Me parece que ha ocupado bien esa posición hasta la sexta fecha. De ahí el resto de jugadores. A ver, estaba un poco analizando el partido porque Barcelona sigue perdiendo muchas pelotas atrás. Sigue filtrándole muchas pelotas. Sí, un Macará. Pero antes de eso, déjenme ir rápido con un tema. Hay una declaración desde el técnico de Macará. Ahí está en el momento. Ahí está en el momento. Ahí está en el momento. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que la verdad que ese tema me llama a mí mucho la atención porque es un tema que ya viene en nuestro fútbol ecuatoriano hace mucho tiempo, pero centrémonos en el partido. De ahí el tema de Víctor Mendoza me parece que responde. Saca una pelota que le pega aquí y que es la cara que le pega. Salvó una que otra. Después la del picante Muñoz que pega en el palo. Pero a mí Barcelona sigue siendo un equipo de construcción. Yo lo sigo diciendo que el señor Holland hay que darle tiempo. ¿Construcción y evolución? Sí, sí. Me parece que ya, a ver, es mucho más fácil corregir en la victoria que en la derrota. Porque la victoria te da la tranquilidad de poder seguir corrigiendo. Si Barcelona pierde el partido contra Macará, iba a ser en llamas el conjunto canario el día de hoy. Pero con ese marcador de 2 a 1 ya le permite trabajar más a Holland. Bueno, Holland ya tiene una experiencia de derrota con la Copa Sudamericana al inicio de su periodo aquí en Barcelona. con el Sporting Club. Escuchemos precisamente al técnico de Barcelona lo que ha dicho luego de la victoria contra Macará. Adelante, vamos. Sí. Yo rescato estos 10 partidos que quedaban, ahora quedan 9. Que, bueno, que hoy varios futbolistas tuvieron un nivel alto. Y que jugaron los juveniles, que para mí es muy importante que empiecen a jugar de a poco. No hay que volverse locos, ni tampoco es una cosa que se pueda planificar de manera numérica. Simplemente es que a medida que ellos vayan creciendo y les muestren los entrenamientos, se van a dar oportunidades y va a ser parte de su crecimiento futbolista. ¿Qué sensaciones les dejó? La última. ¿Qué sensaciones les dejó? Muy buenas. Muy buenas. La verdad que la personalidad, lo más importante para jugar en un club grande como Barcelona es tener personalidad. El jugador con personalidad. Gracias. Por la victoria, un partido complicado, difícil. Que, bueno, que por momentos creo que lo pudimos haber llevado un poco más tranquilos, pero creo que nos fuimos contundentes con las ocasiones que tuvimos. Después ellos también tuvieron un par de ocasiones que por ahí nos pudieron haber costado los tres puntos. Pero, nada, creo que pudimos sacar un partido de adelante, pudiéramos marcar de pelota parada, que no lo veníamos haciendo. Y, bueno, estamos contentos, obviamente, por ganar nuevamente. Pues, bueno, nada, a la final yo creo que cuando entramos a la cancha, no importa la edad, tanto joven como el más grande del equipo. Yo creo que todos somos hombres igual, dos piernas, dos brazos, como dice, y cada quien tiene un rol dentro de la cancha. Y tratamos de transmitirle la confianza al más joven que por ahí quizá puede tener un poco de nervio o un poco de inexperiencia para que se sienta confiado y pueda aportar también su juventud, su energía. Muy bien, ahí escuchamos a Hollen y también a Eduard Bello, uno de los protagonistas. Y vamos a irnos a una breve pausa para saber un poco, ¿no?, en debate, realmente fue la figura o solamente esos 20 minutos de rendimiento en el equipo torero dan para pensarlo así. Regresamos con eso y mucho más. Vamos, adelante. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de su programa Cato Media Sports. Recuerden redes sociales arroba Cato Media guión bajo UCSG y en la 97.3 FM Radio Universitaria, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos rapidito, señor Mosquera, vamos con usted. Decía en el bloque anterior Diego Almeida que no está de acuerdo de cierta forma que Bello haya sido esa gran figura o haya sido quizás el punto de diferencia en Barcelona. ¿Estás de acuerdo o qué le falta también a Bello para que termine de despuntar? A ver, lo que pasa es que a Bello hay que quitarle mucho ese peso de que va a ser el reemplazo del Quito Díaz y es lo que la prensa tiene en la cabeza, ¿no? El señor no es el reemplazo. Pero más allá del Quito Díaz, la figura del partido, más allá de la posición. A ver, lo que pasa es que la prensa quiere vender fecha a fecha que Eduardo Bello tiene que ser figura en Barcelona. El refuerzo de jerarquía. Exacto. Pero sí lo es, Diego. O sea, a ver, es un buen jugador, pero tampoco es un refuerzo de jerarquía como lo quieren vender, claro. O sea, vienes jugando en Mazaclan la segunda categoría de México. O sea, tranquilo. Lo que pasa es que la prensa guayaquileña... Algunas figuras de Liga de Quito vinieron de equipos de medio pelo. Y vinieron a ser aquí grandes estrellas y totalmente consideradas por mucho. Bueno, a ver, estrella es considerado después de que gane algo. Puedes venir tú. Sí, a ver, Hernán Marcos vino jugando de Olmedo de Río Bamba y terminó siendo seleccionador argentino. De la nada, pues, pasará mucho. Sí, pero, a ver, lo que trato de decir es que la prensa de Guayaquil quiere constantemente, fecha a fecha, que Eduard Bello sea la figura a la brava. Entonces, a la brava no funciona. Pues, se cumplió un partido, un partido importante donde él tenía que... A ver, es el llamado a ser la figura, a ser el jugador desequilibrante en Barcelona. Entonces, cuando a él lo centra para que la pelota realmente filtre por él, como lo decía aquí el señor Aguirre, Eduard Bello no es el enganche que necesita Barcelona, porque él juega más recostado hacia un lado, hacia un extremo, izquierdo o derecho, porque yo he visto que puede jugar en las dos posiciones. Pero cuando lo ubican en el centro, que eso fue el partido contra Católica, lo cual no hizo nada, porque lo ubicaron en esa posición detrás del 9, y buena la acotación, no sé quién, alguien, usted dijo, que Yaner Corozo se movió atrás del 9. Es que ese movimiento siempre lo hace. Por eso yo lo mencionaba la semana pasada, que Yaner Corozo tú no lo puedes poner como un media punta, porque él no suele jugar en esa posición, sino que es de la banda y se tira más al centro. Por eso termina siendo como un doble punta. Pero ese movimiento me gustó, porque mire, si yo me pongo a analizar el Barcelona del primer tiempo, que es el persona que más me gustó, Barcelona del primer tiempo me parece que tuvo la oportunidad de liquidar el partido. Tuvo, que ponerse adelante en el marcador, me parece que uno, un dos o muy generoso, un tresero. Pero no aprovechó las oportunidades. Después de eso, obviamente, el segundo tiempo, Barcelona tiene este mal de replegar sus líneas. ¿Sabe por qué? Porque en el equipo también existe mucho nerviosismo. Entonces, de la hinchada, ese nervioso se transmite a la cancha y los jugadores empiezan a replegar. Entonces, yo no quiero ver ese Barcelona que era con la era de Diego López, de que hacían un gol y replegaba. Y en ese repliego de jugadores es donde Barcelona siempre terminaban empatando los partidos. ¿Nerviosismo, dices? Sí, hay mucho nerviosismo por el tema este de la refundación. La gente, la hinchada, abejada. Quiere estar a la altura. Luego de las palabras del señor Álvarez, se transmitió mucho nerviosismo en la entrada. Porque el hincha entiende, con las palabras del señor Álvarez, de que el equipo durante X tiempo no va a ganar nada. Y con la inclusión de los juveniles, te lanzo un mensaje claro. El mensaje, señores, en Barcelona es claro. Se viene una época de mucho cambio. Ahora. De cambio y de sequía. Bueno, sí. A ver, siempre importante. O sea, es que tampoco lo del repliegue que hace Jolán con el equipo no es de ahora. Es desde que empezó la segunda etapa. Entonces, ¿a qué se debe? Porque antes jugaba, cuando recién llegó Jolán, por más que metían un gol, seguían ahí atacando y presionando. Pero ahora en la segunda etapa, repliegan cada vez que hace un gol. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué? A ver, yo te doy un punto. Porque no tienen los jugadores correctos para hacer lo que querías hacer antes. Eso es uno. A ver, los jugadores. ¿Qué cambió en Barcelona? Porque Loco Cortés no era titular. Pineda no era titular. El Kitu Díaz era el único llamado titular. Pero no tienes quien te cree ese juego. Ya no tienes la creación de fútbol. Y Barcelona está careciendo de creación de fútbol. ¿Y el Kitu Díaz, te parece a ti que era el que creaba? Conectaba el medio campo con la delantera. Pero muchas veces ya salía... O sea, eso no lo puedes borrar. Ya salía sustituido también. Sí, salía sustituido, pero ya había creado varias ocasiones. ¿Qué les parece, caballeros, si escuchamos ahora a Alexandre Payarés, técnico de Mácará, con toda esta situación también que ha mencionado? El business. Adelante. El business. Y cuando mejor estábamos nosotros, y parecía que podíamos incluso ganar, pues ha habido miedo en el ambiente muy grande. No podemos olvidar que esto es un business. Ayer perdió liga. Esto es un business. Hoy era importante que ganó la Barcelona, ¿no? Para que se metiera en la lucha por la etapa. Bueno. Y está claro que el gol ha sido una falta clarísima, ¿no? Que se le ha montado encima. Pero hay unos intereses. Y nos toca aceptarlo. El verbo no lo voy a decir. Lo que siento, lo que ha pasado hoy aquí, que lo sabemos todos, no lo voy a decir. El verbo no lo voy a decir, me lo voy a guardar para mí. Pero bueno, nos toca entender. Como digo, que esto es un business y que los equipos, las instituciones grandes, tienen que estar ahí arriba y luchar por el título. Porque eso interesa a todos. Nos da buenas sensaciones como equipo. Payarés, Jorge, ¿no? Ha dicho. Esto es business. Esto es business. Yo creo que en cada partido siempre hay algún técnico que se les haga un comentario de que el fútbol es negocio. Y lamentablemente, vea quien lo vea, caiga quien le caiga, la verdad. Yo creo que la derrota habla más que la victoria para los demás que hará. Y bueno, en el tema sobre la falta, tampoco quiero meterme mucho en ese tema porque va a haber muchos criterios compartidos aquí en la mesa. ¿Pero el suyo cuál es? Para mí es falta. Porque se la apoya. Por más de que Jairo Jiménez se deje encimar por Octavio Rivero, para mí igual se ven los brazos sobre los hombros del delantero. Y eso impulsa al delantero uruguayo a conectar el gol. Entonces, para mí es falta clara. Yanino, ¿estas declaraciones de Payarés son comentario, como dice Jorge, o acusaciones graves que esto no debe caer en saco roto y sacar alguna conclusión desde la Liga Pro también de esto? No, yo creo que está claro que es una grave acusación para el fútbol ecuatoriano. Y bueno, puede que sea verdad. Creo que en los últimos años el arbitraje en el fútbol nacional ha ido decreciendo y es una problemática muy grave. Pero de igual forma siento que buscan utilizar eso como que de excusa, por así decirlo, para tratar de buscar responsables de la derrota de un partido casi siempre. Yo escuché las declaraciones de Adolfo El Piquete Muñoz luego del partido y él en ningún momento se queja del arbitraje. Él deja en claro que perdieron el partido por gol. En ningún momento pone una discusión si es falto o no lo de Octavio Rivero, que para mí no lo es. Es verdad que... Jiménez cuando le reclaman después del gol, le reclaman los jugadores de Macará. Pero Jiménez, él sabe, él se queda. Claro, porque sabe que es algo del partido. Puede ser que haya una encimación, pero al fin y al cabo en la repetición se ve que ya estaban forcejeando desde antes y que al final es el defensa el que se le pone de frente y no lo deja saltar bien a Octavio. Señor Mosquera, rapidito para irnos también con las declaraciones de Adolfo Muñoz. Enfóquelo, porfa. Ahí está. Ahí está. O sea, está hablando que hay... Eso significa muchas cosas, Mosquera. Soborno, negocio, negocio limpio, ilegal. ¿Qué significa eso? ¿Me deja reproducir? Dele. A ver, en el fútbol ecuatoriano existe la corrupción. Corrupción. Lo que dice el señor Payárez, completamente de acuerdo, pero señor Payárez, tenga mucho cuidado porque se puede quedar sin trabajo. Porque este es el país donde, si la verdad, te quitan trabajo. Ahora, ¿hay mano negra en el fútbol? Sí, eso sí. Mano negra en el fútbol, claro. Ojo, yo tengo el mismo discurso. Yo no tengo compromiso con nadie. El fútbol ecuatoriano está manejado por dinero. Entiendo que es dinero. Y existen estos horrores arbitrales. Entonces, no se quejen por qué no nos llama a ningún árbitro a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana. Yo no me acuerdo, si ustedes tienen el dato, yo estaba revisándolo, no me acuerdo cuál fue el último árbitro ecuatoriano que pitó en una eliminatoria. Yo no me acuerdo. Creo que fue Aragón. Y el último que estuvo en el Mundial fue el señor, el señor que después fue asambleísta, vaya, se me va el nombre, en el Mundial del 2014. Carlos Vera, que estuvo como tercer árbitro en el Mundial. Él tiene una gran verdad. A ver, señores, compañeros, el fútbol ecuatoriano es manejado por el dinero, por la corrupción. Tema de apuestas, tema de esto, tema de lo otro. Y yo comprendo de que el técnico también esté un poco frustrado por el resultado. También uno cuando está enojado dice cosas, pero él dijo la gran verdad. Y lo que usted dijo en el corte, que el señor Picante Muñoz no dice que él sabe también cómo decirlo. Los futbolistas manejan este tipo de códigos. Y precisamente tenemos que ver a Adolfo Muñoz, ex Liga de Equipto, actualmente jugador del Macarambate. Escuchemos adelante, Arreira. Nos da buenas sensaciones como equipo. Hay compromiso, no hay mucha unión. Es un equipo de obreros, nadie figura acá. Entonces eso se está dando en la cancha, el respaldo de cada uno de los compañeros. Y hay que rescatar que hicimos un buen partido. Tuvimos chances de gol muy claras. Y entró una de ellas y las otras no entraron, lamentablemente. Yo me siento bien, me siento bien. Es un gran equipo, el equipo de la ciudad de Ambato, el ídolo de Ambato. Entonces tiene una buena infraestructura para poder entrenar, para estar tranquilo. Sabemos que el objetivo a final de año es un torneo internacional. Y bueno, nosotros buscamos eso y también buscamos un poco más. Nos buscamos en el juego. Venimos a Barcelona de igual a igual, pero esto se gana con hoy. Pélese, pélese, diga la verdad. Pero a ver. Siempre dice la verdad, Iván. Tú fíjate, antes de partir el balón en la esquina, antes del córner. ¿Cómo forcejeas Jiménez con Octavio Rivera? Los dos tienen un forcejeo. Hay falta de Octavio Rivera sobre Jiménez, eso es claro. Pero antes, entonces tenías que pitar el penal porque lo viene agarrando Jiménez. Eso es verdad. Ahora, las fallas arbitrales vienen a semana seguida y cuando a Barcelona o a Melec o a los equipos grandes también los perjudican, ahí sí no se dice nada. Entonces ahora vienen a decir que es business porque no te perjudica. Adolfo Muñoz bien lo dijo en la entrevista. Nosotros tuvimos chances de marcar y no fuimos contundentes. Entonces no se ven a escudar al señor Payárez. Payárez. No se ven a escudar en ese horror arbitral. Sino que vea lo que hizo su equipo. Tú, hasta el final del partido, Macará fue hasta superior que Barcelona, pero no encajaste los goles. Pero es querido, gracias a ese horror arbitral es que llega el gol de Barcelona. Entonces tenías que haber pitado el penal antes de la carga sobre el Jiménez. Bueno, en todo caso, miren que también no estuvo exento de polémica o de algún tema arbitral. El partido de Melec. Correcto. De Melec, Independiente del Valle. Póngame la claqueta, señores. ¿Cómo quedó ese partido? Independiente del Valle ganó. Se pone esta segunda etapa al rojo vivo porque también se sube a esa camioneta de querer quedarse con la segunda etapa, Yanino, el Independiente. Sí, la verdad yo creo que Independiente del Valle consigue una victoria polémica, pero yo creo que no se la ve polémica por el lado del que debe verse, porque muchos dicen que tal vez no es expulsión lo de Muñoz, que a mi criterio es amarilla si es. O sea, tal vez actualmente... ¿Lo de Ramírez? No, lo de Muñoz, la roja que sale expulsada. La primera de Muñoz para mí no es amarilla. Puede ser que en el fútbol actual los árbitros como que hay faltas porque ya tienes una amarilla, como que las condicionan y no sacan la amarilla, pero lo que hace Muñoz en la expulsión es un gesto de doble amarilla y es expulsión. De ahí lo que casi no se ha hablado es el empujón de Ramírez al propio Muñoz. Para mí eso es un penal indudable, incluso en el partido de Imbagura contra la Liga de Quito, a Domínguez le sacan una amarilla por la misma acción, es la misma acción, con la diferencia de que el balón no estaba en juego, por lo tanto no podía pitar nada. Pero al fin y al cabo le cobran la falta y le terminan sacando amarilla a Alexander Domínguez, que en el caso de Moisés Ramírez el balón estaba en juego. Y puede que el jugador de Melec estaba provocándolo, pero al fin y al cabo le terminan dando un empujón, que es falta donde sea que sea. Bien, nos vamos a ir a una breve pausa, Janino y amigos televidentes también, pero regresamos enseguida con las declaraciones de Javier Gandolfi y también del técnico colombiano de Melec para ver qué es lo que ha pasado desde su perspectiva. Regresamos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de Cato Media Sports. Oiga, muchas gracias por seguirnos en este día lunes 16 de septiembre y seguirnos cada día, por supuesto, a través de la señal de Cato Media Televisión. Medio de comunicación de la mejor universidad de este país y del mundo entero. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Siempre su mejor opción. ¿Qué les parece? Escuchemos ahora lo que ha dicho el técnico de Independiente del Valle respecto a este partido frente a Melec, que logró esos tres puntos. Adelante, vamos. Primero que contento, porque cuando uno prepara el partido, obviamente que ya en el segundo tiempo por ahí el rival con un hombre menos se desvirtuó un poco, más que nada en la posesión que tuvo el equipo. Pero se los dije en el entretiempo, por ahí era muy injusto regresar con un empate, porque sin tener por ahí tantas situaciones como está acostumbrado el equipo, creo que en posesión, en posicionamiento, como lo habíamos hablado en la charla técnica, le creamos situaciones para irnos con una ventaja. Ya en el segundo tiempo, creo que el arquero de ellos fue figura, donde tuvo una gran tarde-noche, pero estamos por el camino correcto. Hace, no recuerdo si tres o cuatro fechas atrás, les decía que en este partido vamos a tener la misma cantidad de puntos que la primera etapa. Y es el camino correcto. Les pedí que sigan confiando, que sigan trabajando, que los goles iban a llegar. Hoy, una vez más, se le abre el arco a Jason. Y es el camino, es el camino. Estamos contentos y vamos a seguir trabajando por ese gran objetivo que tenemos. Y después no vuelven a selección, porque es que fingen faltas los árbitros como encuentro. Y así es muy fácil dejar a un equipo con 10. Y después viene un penal que es inexistente. A nosotros nos golpean y nos pitan. Y acá medio tocan a un jugador y es penal. Yo creo que Independiente no necesita estos favores. Estos favores no necesitan. Porque es un equipo grande, con muy buenos jugadores. Pero me da alegría porque Independiente ha generado mejor fuego en otros partidos. Y hoy no lo hizo. Y empezó a tener esa paciencia, esa jerarquía con 10. Y así es muy fácil. Pero bueno, seguimos avanzando, trabajando. Pero sí es bueno que también miren para este lado. Porque el hecho de que hayamos partido cuatro partidos, sí. Pero también el cómodo. Muy bien Jorge, escuchábamos ahí a Gandolfi, también al colombiano Álvarez, técnicos de Independiente y de Melec. En un partido en el que al menos consideró que Independiente fue superior. Fue superior, se hicieron fuertes a partir de la posesión. El toque de balón, algo muy propio también de esa filosofía de Independiente del Valle. Sí, así es Javier. Y como tú decías, Gandolfi quiere implementar su ideología a este cuadro de Independiente del Valle. Que por ahí está tratando de buscar las herramientas y los jugadores necesarios para mantener esa ideología. Para mí el partido de Independiente del Valle en Melec, sí es verdad, Independiente fue mejor. Pero en Melec, con lo poco que tiene y con lo poco que va a seguir teniendo, para mí hizo un gran partido. La verdad, en el tema del arbitraje con el árbitro Loaiza, para mí la primera amarilla que se gana el pelado Muñoz. Para mí no es amarilla, la verdad, porque es un agarrón que cualquier jugador haría una falta clara, sencilla. Para que el rival no se replegue al contraataque y para mí eso no fue la primera amarilla. La segunda, bueno, es verdad que sí va con la intención de alzar la pierna. Cosa que la verdad cualquier jugador debería ya evitar. Porque cualquier toque en esa acción te juega una mala pasada y en este caso una mala factura con la doble amarilla y la expulsión. En el segundo tiempo para mí, déjame un poquito más. Independiente del Valle lo siguió arrollando el Melec, pero igual el Melec con la entrada de Gonzaga, el delantero. Para mí Melec tuvo varias ocasiones, pero lamentablemente no lo pudo empatar en el cuarto de Independiente del Valle. Mira que dice Diego, voy contigo. Dice el señor Jorge Aguirre que no le alcanzó para la victoria, pero se ven buenas señales de Melec. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo le vengo mencionando que en los últimos partidos de Melec ha tenido una mejoría relevante, se puede decir, tampoco significativa. Pero es por lo mal que estaba. Pero se ha visto una mejoría. ¿Pero para qué le va a alcanzar? Se ve algo bueno, algo que no sé si le alcance para pelear un cupo a copa sudamericana por lo menos. Pero ahí el primer tiempo Melec le hizo pelea a Independiente del Valle. El segundo tiempo ya Independiente con la expulsión de Elkin Muñoz de Melec ya se tiró para atrás. Creo que ahí falla el técnico Leonel Álvarez porque es verdad que tenía más posición de balón independiente del Valle. Pero no hacía daño, o sea, era una posición infértil que no terminaba en ocasiones claras de gol. Entonces creo que ahí Leonel Álvarez con su equipo, con el Melec, tenían que ir y arriesgar. Porque ir a arriesgar o que te marquen otro gol. Pero era perder o ganar. O sea, tenías que arriesgar un poco más y ir al frente y tratar de conseguir el gol. De Elkin Muñoz creo que tuvo ocasiones el juvenil, pero no termina beneficiando mucho esto al cuadro de Melec. Porque si estás replegado, no te va a servir mucho el contraataque que tengas a ese juvenil ahí solitario tratando de pescar algún balón. Ahora ya Nino, esto le hace subir a Independiente del Valle al tercer puesto de esta segunda etapa. ¿Va a pelear para no llegar a una final y ser campeón directo o qué se espera de este Independiente del Valle? Pues lo que se espera es que siga mejorando. Porque el partido con Melec, no es que se le paró todo a tú porque Melec jugó bien. El partido de Melec para mí es malo. Si Melec llega al área Independiente del Valle y genera oportunidades por las deficiencias del propio Independiente del Valle. Y si Independiente del Valle no liquida a Melec, es por las deficiencias que en ataque también tiene Independiente del Valle. Sí, y bueno, también por Pedro Ortiz que a pesar del error, por así decirlo, en el segundo tanto Independiente del Valle, que para mí no lo es porque no existe marca en ninguno de los dos goles para Medina. Terminó siendo figura del cuadro eléctrico. Si no fuera por el mismo portero se comían una goleada. Así que podría haber mejoría en el cuadro eléctrico por lo fatal que empezaron en la segunda etapa, pero sigue sin dar señales de vida para mí. Pero Independiente también está muy flojo la verdad. Sí, eso es lo que yo mencioné. Si Independiente no mejora, Independiente no le da para pelear la segunda etapa. Pero yo es increíble lo que acabo de escuchar. O sea, mis oídos sienten ahorita una, no sé, mejoría en Melec. Explíquese. Viejo, no pueden dar dos pases seguidos arriba. Sí, es lo que yo digo. No nos genera. Diego, no pido que haga... Revisa el partido y revisa el primer tiempo. No pido que haga transiciones rápidas un equipo que tiene al menos un mes como un técnico. Tuvo chances en Melec en el primer tiempo. ¿Cómo crees que iba a jugar en Melec allá con Independiente del Valle? Dos pases seguidos. ¿De todo tú no se puede jugar en Independiente del Valle? ¿Y en Ciudadio? ¿Has visto los partidos en Melec últimamente? A ver, este Independiente del Valle es completamente ganable. Sí, pero revisa los mismos partidos en Melec. Es más corazón que juego. Entonces me vienen a decir que Melec ha mejorado. Si con el técnico universitario Diego no generaron una llegada de gol. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no la ayuda? ¿No queda 0-0, Andrés? Los últimos tres partidos en Melec por lo menos se ha visto una mejoría, pero significativa en algo. Pero es porque juegan replegados. ¿Con qué le pido? Si no les meten ideal es porque juegan replegados. ¿Cómo le ganan a Orense? Un equipo que está replegado y que juega en contraataque no tiene una idea de fútbol porque está replegado y contraataca. Pero es que el contraataque tampoco es que le sale bien. A Orense le gana en dos minutos. Bueno, señores, pasemos a otro partido ya realmente por el tiempo. Como usted decía, señor Mosquera, puro corazón en Melec y con eso no alcanza. Pero con ese corazón y poco más de fútbol, Inbagura le metió una paliza. Lo aplastó sin piedad a Liga Deportiva Universitaria de Quito 4-0. La hora blanca. Por sus errores ante una envalentonada Inbagura. ¿Qué le pasó a Liga, señor Mosquera? Empieza la hora blanca. No, no, a ver. Liga de Quito, como le dije en el programa, pecó de muchos días de descanso. La verdad que no entiendo por qué en una fecha tan, un campeón tan corto le dan 5 o 6 días. 5 días de descanso es mucho tiempo. Esta Liga de Quito que obviamente después de la salida de Ricardo Adé... No, sabe que si no... No, 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 no. Es que no voy a dejar un menor lado. Todos lo escuchamos atentos. Él, el sonidista, el sonidista. Lista, lista, bebé. A ver, no, ya, serio. Liga de Quito, la salida de Ricardo Adéle le pasó mucha factura. Zanini y Ayala, la verdad que ese par de centrales, así jugando como estaban jugando, no dan la talla. Y ahora, Inbagura, llevado por su... Vaya, actitud de los jugadores. Porque Inbagura tampoco me vas a decir que juega un fútbol extraordinario como para meterle 4 goles. De este equipo. De ahí Liga de Quito las deficiencias en el bloque defensivo. Ayala y Zanini. Ayala y Zanini. Me llama mucho la atención de que este equipo... Ahora se le viene una fecha muy complicada contra el Nacional. Yo espero que Liga de Quito pueda reencontrar. ¿Por Copa Ecuador? No, por ambos. Por ambos. Liga Pro y Copa Ecuador. Copa Ecuador y Liga Pro. Séptima fecha. Aún sigue teniendo ventaja. Ya no sé. Liga de Quito dejó para mí escapar una posibilidad de escaparse. Porque Orense no sumó. Que era el que venía atrás. Sumó uno. Ya está a dos puntos de Liga de Quito. O sea, ahora Liga de Quito tiene que ir a buscar la victoria contra el Salón. Un partido que siempre va a ser complicado. A pesar de que viene mal el Nacional también. Le ganó pidiendo tiempo a Liga. Sí, pero siempre con Liga se encuentran... Claro. Es como lo que decía ayer Antonio Álvarez. Cuando viene a jugar con Barcelona, los equipos se creen en Manchester City. Así mismo es con Liga de Quito. Así mismo es con Liga de Quito. Digo, aquí hay mucho más que analizar para Liga de Quito. Porque muchos aficionados a Alvos también decían por qué no pusieron a Richard Mina en la saga. ¿Qué pasó? ¿Esto fue una falla? ¿Fue un mal gusto de Vitamina Sánchez? ¿O qué le pasó a Liga? Accidente futbolístico. Al primero, tú no le puedes dar vacaciones a los jugadores en plena competencia. Es verdad que tuvieron dos semanas de descanso. O sea, de descanso en la Liga Pro por las fechas eliminatorias. Pero ya en 10 días teníamos un partido... Descansa en diciembre. Correcto. En diciembre y tal vez cuando se acabe la primera fecha. La primera etapa, perdón. Y descansar en la segunda etapa. Y los mandó de vacaciones casi 5 días. Casi una semana entera. Entonces no puedes hacer eso. Es como el caso de la selección ecuatoriana cuando estuvieron en el partido allá contra Italia que salió este boom de los jugadores. Tú no les puedes dar así, libre cuando estás convocado o estás en concentración. Sí, pero... Ahora, Ricardo D. le hace sin duda falta en la defensa a Liga de Quito. Por más de que terminen sufriendo con Vitamina de Sánchez cuando les toca hacer el retroceso. Lo de Julio también. Pero Ricardo D. es el líder en esa defensa. Ahora, hay que destacarlo de invagura. Porque es un invagura que se lo ve distinto a lo que presentaba Joe Armas cuando estaba en su momento. Sino que ahora con Galo Gallardo. Se ve un cuadro diferente. Se lo ve muy firme en la defensa. Por eso es que Liga no pudo traspasar la línea defensiva. Claro, lo de Liga no solo fue falla en la defensa. Creo que no generaron nada en todo el partido. Con el goleador del campeonato. Y aparte digo que si en un tiempo te meten cuatro goles, volver a entrar en partido es muy complicado. Y pudieron ser más. Entonces, nunca pudo traspasar esa línea defensiva Liga de Quito porque se lo ve también en un invagura. O sea, hay que destacar a ambos equipos. Y empoderar el partido que hizo Maison Julio contra Barcelona. Este partido errático, desastroso por completo. Señores, ¿hay alguna virtud, alguna cosa buena por parte de la invagura para decir, bueno, se destaca también la victoria de invagura y no la derrota de Liga solamente? Claro, Tomar Klimovic. Este Luka Klimovic es... Partidazo. Y el gol que hace Federico Plaza también que arranca de hijo de Liga. El ex arquero de Mele, Javier Klimovic. Prudencia, prudencia. Nos vamos a dar una pausa. Nos regresamos con esta tabla de posiciones y también esta parte ya final del programa con todo lo que deja Liga Pro en esta jornada. Adelante, vamos. Muy bien, ya en el último bloque de Catomé Sports, en este día lunes 16 de septiembre, señores, ya quincena en este mes, cada vez más huele a pago, a pago de diciembre. ¿A pago o a pago? A pago. Ah, y a pago. A pago de diciembre. Ok. Señor. Ya le pagaron, ya está el día, ¿no? Sí, sí. No está como Emelé. No, oiga, sigue... O como con Valladá también. También sigue ahí, con esa crisis económica. Emelé que solo le han pagado a los jugadores... Desastroso. Mal es una de las mejores ligas de fútbol de Sudamérica. Pero se habla de... Nunca estudias por la mujer y tú siempre... Se habla es por la calidad de juego. A ver, Javi. La Liga Ecuatoriana es mejor que la Liga Peruana. La Liga Ecuatoriana es mejor que la Boliviana. La Liga Ecuatoriana es mejor que... Yo entraría en la pelea hasta la Paraguaya. Pero la Liga Ecuatoriana sí, por calidad, es buena. Ahora, el manejo del fútbol es terrible. Porque todos los equipos están en crisis. Todos. No hay un equipo que se salve. No hay que confundirlos. No hay que confundirlos. En esta temporada no lo ha reflejado. Por algo los equipos están tan irregulares y por algo no hay ningún representante en competencia internacional. ¿Cómo que no lo ha reflejado? ¿Barcelona está quebrado hace 20 años? No, habla de reflejado. Estoy diciendo en esta temporada. Esa temporada reflejado, que es la tercera Liga. Sí, a ver. Vamos a ver cuánto dura ese proceso de reflejación. Eso no es nada fácil. Para mí, Antonio Álvarez se metió en camisa de once barras. La Liga Ecuatoriana venía siendo campeón dos años seguidos en una Copa Sudamericana. Eso empodera el fútbol ecuatoriano. ¿O no me van a decir? Sí, pero estoy diciendo de esta temporada. Ah, este año. Esa temporada no lo ha reflejado. Bien, escuchemos. Bien, veamos cómo queda esta tabla de posiciones luego de esta última fecha a sola falta del partido entre técnico universitario y Libertad de Loja. Ahí lo tenemos. La Liga de Quito, a pesar de esa pisoteada de invagura, señores, 4x0, algo impensado. Nadie tenía... ¿Qué me parece el término? Ni el hincha más fiel de invagura. No, el Liga de Quito fue pisoteado 4x0. Se fue de cabeza. Se fue de cabeza. Se fue de cabeza en la carrera. Se fue de cabeza en la carrera del campeonato. Una derrota que... Durísima. Dura, pero no pisoteado. Lo aterrizó. Si hubiera estado más fino, un poco más fino, todavía invagura. Pero si tú mismo le dijiste mojera. Dominguez luchaba a gola cada rato. Le hubiesen llenado la canasta. Sí, pero modifiquemos el término, me parece. Las cosas hay que decirlas como son. Ahora sí son como son. Ahí no quiere decir las cosas como son. Ahora sí son como son. Punto más 8, Liga de Quito. Orense de Machala, 13 más 6. Ahí me... Ahí para un poco. Yanino, ¿Orense todavía lo vemos ahí con esas posibilidades de que se quede con la final? No, es lo que yo llevo mencionando desde que ingresé. Siento que por la plantilla, Orense no tiene jugadores para poder pelear. Tanto por desgaste, tanto por cantidad de partidos. No tiene el nivel necesario para poder pelear una etapa. Pero sí puede llegar a aspirar a una Copa Sudamericana. Y creo que sí podría llegar a alcanzar una clasificación a una competencia internacional. Bueno, mire que ya van 6 fechas. Son 15 en total. Pero igual le quedan partidos bravos. Está en Ecuador de la etapa. Y Orense sigue ahí, a tan solo 2 puntos del líder. Bueno, Independiente del Valle, 12 más 4. Barcelona, 12 más 1. Muchirruna, ahí también en quinta posición, 11 más 1. Y con 10 unidades, Católica Macará y el Nacional. Siguiente parte de la tabla de posiciones, señores. Delfín, 8 menos 1. Luego con 7, el Inbagura, Técnico y Libertad. Emelette, de lágrima, Andrés Mosquera, lo de Emelette, ¿no? 3 puntos y menos 4. Y luego, pues, Deportivo de Cuenca, Cumbaya y Aucas, que uno preocupa más que otro. Entonces, no entiendo dónde está la mejoría. 18 puntos jugados, 3 ganados. O sea, es increíble. Más arma así que le porque le descontaron los 3 puntos. Y lo de Cumbaya... Pero ya está penalizado todavía, ¿no? Claro, ya está penalizado. Ya está penalizado. Son 6 puntos que ha conseguido. 6 puntos de 18. 6 de 18. Bueno, no deja de ser una crisis que se mantiene en el tiempo y no sé cuánto... Yo no digo que ha mejorado en esta segunda etapa. Yo digo que ha mejorado en estos últimos partidos nada más. ¿Sabes qué, Dirito? Y la verdad que lo de Aucas preocupa, lo de Cuenca preocupa. ¿Por qué le digo esto? Porque si hoy Libertad adquiere un triunfo, que está dentro de las posibilidades porque el Pechón León lo ha hecho competir a este equipo con poco y nada, ha entrado en competencia. Como usted dice que el fútbol no es de excusa, el Pechón León con nada que tiene, lo único que tiene ahí me parece que es Cristian Penilla. Penilla y Dixson Molina. Dixson Molina. Lo de Aucas es preocupante porque yo vi el partido contra Muchirruna y Aucas no hizo un mal partido. Tuvo llegadas, pero no sé si es algo anímico o es algo dentro, pero es increíble la cantidad de goles que pueden llegar a fallar. Blanco falla un gol enfrente del arco. Y se fue llorando. Es increíble. Siento que ya es algo más de lo futbolístico porque no juegan mal. El partido contra Muchirruna no fue un mal partido. Sí se ve una mejoría, pero no les da para conseguir puntos. Ojo con Delfín que se podría caer sin técnico. Sí, una cosa antes de que se haga. Le quedamos con el tema arbitral que no ha sido menos protagonista. Entonces discúlpeme por introducir el tema. El tema de arbitraje que ustedes hablaban, mire, ya Lóner Álvarez lo dijo también. Payares lo dijo en otras palabras mucho más fuertes, pero el fútbol europeo está en una crisis del tema arbitral terrible. Fecha a fecha es error tras error, error tras error. Yo no me, yo no creería a dónde llegaría nuestro fútbol si el VAR tiene una herramienta tecnológica, hermano, que te puedes repetir las mismas jugadas 30 veces, porque aparte que tienen el VAR lo utilizan terriblemente, porque aquí para tomar una decisión se demoran 6, 7 minutos en poder tomar la decisión. Si tú no estás de acuerdo, Jorge Aguirre, o compañeros, en una jugada, yo voy al VAR y en el VAR luego. Y casi de todos los ángulos tienen para ver. Correr, y ayer estaba viendo un programa deportivo donde un ex-árbitro, el cual fue un intriga, para mí es un tipo desagradable en el arbitraje, un tipo que no sabe nada de lo que está hablando, pero igual le dan espacio. Y el tipo da una opinión y la gente escucha lo que él dice. Él decía que no había la carga, o sea, desde su óptica, que no había la carga, porque el árbitro es el que decía. Sí, hermano querido, me acuerdo cuando José Francisco Ceballos dijo lo que te dijo, Dina, ¿cuánta razón? Yo creo que igual en el tema de los árbitros... Es que le hago oportunidad para que él hable de arbitraje y la gente escucha. Ha sido muy presenciado por los técnicos y sobre todo los jugadores, que ya más o menos tienen un lenguaje más silencioso en ese tema, porque ya saben cómo manejar esos comentarios. Y aparte en el tema de los árbitros, para mí, así como se dirigen los equipos cuando pierden, hacen sus entrenamientos, para mí, así mismo, como Néstor Pitana, que es el propio presidente, debería crear una comisión y evidenciar y probar las faltas de cada árbitro. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿O qué debes mejorar? ¿O qué es lo que no debes hacer? Porque así mismo, como los árbitros perjudican al fútbol ecuatoriano, también se perjudican a ellos mismos. Porque así como le decía Andrés Mosquera, ¿cuándo fue la última vez que vimos a un árbitro pitando algún torneo internacional, algún campeonato de eliminatorias, algún partido amistoso? Porque es muy pobre el nivel de árbitros en el nivel ecuatoriano. Y con ese nivel exigen pagos. Yo no entiendo eso, la verdad. No, 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 ahí no se meta. En esa parte tampoco puedes tocar. ¿Cómo? O sea, a ver, si tú tienes un mal... A ver, yo le hablo como empresario. Yo tengo mis trabajadores. Y si un tipo a mi empresa no me sirve, para afuera te vas. Porque no me estoy dando a mi empresa. Pero ¿y eso a la federación que son los que administran? Pero nosotros somos los comunicadores que tenemos que expresar para que tú... Sí, pero tampoco puedes decir que no les paguen a los padres. A ver, ¿cómo decapatas? No entendía ya, a ver, Javi. Pero es que usted dice, trabaje bien o trabaje mal. Bien, lo contrario. Si trabaja bien o trabaja mal, tiene el derecho a su sueldo. Correcto, Javi. Es que usted está diciendo, si trabaja mal, si no rinde, no te pago. No, eso es de un capatada. Le estoy hablando desde un punto de vista empresarial. El fútbol es un negocio, ¿verdad? Si yo tengo estos malos elementos, estos malos árbitros que exigen la paga, entiendo que tienen que pagárseles. Pero también, exijo también su aporte en el rendimiento. Su rendimiento. Hay algo rescatable. Eso a la federación. Y todos pensamos que con el VAR los árbitros iban a fallar menos en cuanto a sus decisiones, pero al parecer ha sido todo lo claro. Es que igual lo que yo considero es que, ya sí, es lo que mencioné anteriormente, sí hay una crisis bastante grave en el tema arbitral ecuatoriano, pero de eso sacan cualquier cosa para excusarse. Este, Yanino, señores, en este fútbol ecuatoriano hay un conflicto de intereses tremendo entre la federación, bueno, rápido, entre el señor Egas, el ego del señor Egas y el ego del señor Miguel Ángel Lord. Eso es el conflicto que hay de intereses, porque ahora que hubo el congreso de presidentes, ahora sorpresa que sí hay descensos, porque están en contra la federación con la Liga Pro. ¿Los árbitros a quién pertenecen? A la federación. Y pitan a la Liga Pro. ¿A quién quién es la que queda mal? La Liga Pro, porque la Liga Pro... Los dedicados es el de siempre, ¿no? Los de siempre. Los clubes ecuatorianos y el fútbol ecuatoriano en sí. Sí, les pasemos un tema, porque ya estamos casi cerrando el programa de hoy, pero son buenas noticias, mi querido Diego, ¿no? Son mundial de patinaje 2024 y hay ecuatorianos como protagonistas. Sí, Gabriela Vargas consiguió la medalla de bronce, esto en el campeonato mundial de patinaje, que se está desarrollando en Italia. Esto en la modalidad de los mil metros sprint y así se adjudicaba la medalla de bronce en nuestra tricolor. Muy bien. Gabriela Vargas, ¿no? Adjudicándose la medalla de... Los diez mil metros, por ejemplo. Conseguió dos medallas de bronce en este mundial de patinaje 2024. No nos cansamos y que nunca pase eso, de cansarnos de dejar el pabellón nacional en alto. Juegos olímpicos, Juegos paralímpicos, París 2024 y ahora también nuestra compatriota Gabriela Vargas, que se adjudicó dos medallas de bronce en este campeonato mundial. Y también algo, ¿no? De Edgar Berlanga por perder contra Canelo. ¿No? Tenemos declaraciones de Canelo en esta lucha. Sí, de ambos. De ambos. Adelante, escuchemos. Adelante, vamos. Sí, gracias por esta oportunidad. No, un placer. Yo hiciste mucho dinero, muchos sponsors, mucho todo. Y tú cambiaste mi vida, gracias. Gracias, cabrón. Échale ganas. Le vi a tu hijo lo también. Sí, sí, gracias, sí. Canelo 13, Berlanga 11. Vengo en los pagos más rápidos del mundo. Muy bien, Diego. Ahí teníamos, ¿no? Deportes de alto impacto que no gustan mucho, ¿no? Porque te deja destrozada la cara prácticamente. No, de Canelo que retenía el título peso en mediano, en el boxeo. Muy bien. UFC, señores, también veíamos un poco imágenes y lo comentábamos acá. No recuerdo ahora mismo el nombre de la brasileña y de la mexicana, pero le dio una paliza que son imágenes realmente censurables en redes sociales y en medios de comunicación porque le abrió la frente, le partió la nariz. Bueno, deportes en todo caso que se respeta, pero muchas veces no se comparte, Andrés. Y que muevan a la gente. Y que muevan a la gente. Se respeta, pero yo no comparto definitivamente. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Mientras exista este tipo de oferta, la gente va a seguir comprando. O sea, yo no tengo nada en contra. Yo no soy muy partícipe del tema este de la violencia. Yo no soy muy aficionado al tema de las artes marciales, pero entiendo que hay que informarnos. Pero sí es insagradable, la verdad que lo abre completamente. Y si nos ponemos a ver peleas de otros tiempos, ha habido... Paralíticos. Ha habido gente que termina en coma. O que terminan muertos, lamentablemente. Pero en contra de la industria no se puede ir. No sé. Debatible ese tema. Debatible. Pero en todo caso, que tengan un excelente inicio de semana, señores. Señor Mosquera. Aquí callamos los árboles. Por supuesto, también el señor Giannino Falloni. Mi querido Diego Almeida. Quienes habla Javier Méndez. Que tengan un excelente inicio de semana. Mañana la cita con nosotros a partir de las 7 de la noche. Chao.